Bienvenides a Abrisar, una guía práctica para acompañarte en tu terapia hormonal. Contanos, Noe, ¿qué es la terapia hormonal? Es una forma de generar cambios en el cuerpo según tu género autopercibido, obviamente a través del uso de hormonas. Y puede recibirla cualquier persona que desee cambios en sus rasgos físicos que estén más asociados a la feminidad o a la masculinidad. ¡Bárbaro! Bienvenida Lala a Abrisar. Gracias. ¿Qué es para vos la terapia hormonal? La terapia hormonal fue y es un reacomodamiento interno. Como persona desde lo interior me significa mucho hacia lo exterior y eso me completó muchísimo y también es un derecho. Clarísimo. Entonces si una persona quiere acceder a ese derecho, ¿qué tiene que hacer para empezar? Te digo Mariana, en principio acercarse a un hospital o un centro de salud y pedir un turno con un profesional capacitado para este tipo de terapia. Bueno, hasta acá llegamos con Abrisar, una guía práctica para acompañarte en tu terapia hormonal. No, no, no. ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias.